Hay quienes buscan traer el caos a Yara. Esos falsos Yaranos serán purgadas de nuestro paraíso. Hay quienes buscan el caos a Yara. Gracias, Oluaz. 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 Si no te gusta, entonces tienes un problema de discapacidad. Vamos, come. Toma, coñe, no corazón contento. No estás algo, dulce. No estás. No estás. No estás. No estás. No estás. No estás. ¡Gracias! 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 Intenta debilitar a nuestro país. ¡Gracias! 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 No quiero que la ciudad pierda su personalidad. No me preocuparía por eso. Esta ciudad tiene tanta personalidad que se está desmoronando. Oye, ¿está bien tu gato? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, chica. ¡Cumplirme mejor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a morir! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí, chica! ¡Próximo! 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 ¿Me elegiste piano? ¡Claro, tradición! ¡Las manos de como! ¡Ya lloran, aquí lo sabes! ¿Qué? ¡Estás loca! ¡Próximo! ¿Te aburres? ¿Quieres unirte a una revolución artística? Puedes parecer un guerrillero, pero eres un artista. Me doy cuenta. Me llamo Xenia y soy pintora. Llegas justo a tiempo. ¿Qué te parece robar uno de los tanques viejos de José? A nadie le importa si falta uno. Tráelo de vuelta y comenzaremos a trabajar. Tengo algo en mente. ¡Y se necesitan más tanques! Cuando llegaste, cuando llegaste supe que tenías buenas vibras. No. 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 Me alegra verte, Danny. Gracias, güey. Ya no tengo que dormir en la lluvia. Gracias, güey. 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 helm ¡Coluso! ¡Aquí! ¡Ataca! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Debo apagar esa cámara. ¡Vamos, chica! ¡Aquí estoy, oluso! ¡Ahí hay un tanque! ¡A Xenia le va a encantar! ¡No tendrán refuerzos como mierdas! ¡No queremos más soldados por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto sí me gusta! ¡Escenia! ¡Adivina qué conseguí! ¿Un tanque? ¡Eres toda una leyenda! ¡Tráelo aquí, tu pancito! ¡Voy para allá! 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 Saiyas original. Diseño personalizado. Único. Lo único que falta es bautizarlo con sangre Yarana pura. ¿Has visto esos anuncios con la cara fea de José? Matan mis ganas de crear. Representan todo lo que está mal en Yara. Es responsabilidad de los artistas como tú y yo hacer un poco de ruido, carajo. Así que ¿por qué no das una vuelta en nuestra creación y los haces pedazos? Ese tanque es tu pincel. Y Yara tu lienzo. ¡Arriesgate! ¡Comete errores! ¡Coño! ¡Qué lindo eres! ¡Hermoso! ¡Allí voy! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto funcionará! ¡Inverdizaje! ¡Gracias vos! ¡Suscríbete! 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 Malas noticias. Nuestra creación está destruida. Estoy en esto. ¡Mierda! ¡Un tanque! ¡Mierda! 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 ¡No pares! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No se permiten cagar sin nadie! ¡Televisión! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Coluso! ¡Aquí estoy! Uno menos. Me encanta ver la cara de José en llamas. ¿Qué se siente? Me siento increíble, coño. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí nos escucharán, cariño. El rostro de José está por todo el pueblo. Sigue usando tu derecho de expresión. ¡Vuelve a ti! ¡Puena! ¡No también! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí, Oluso! ¡Vámonos! ¡Manten a todos! ¡Por los malditos! ¡Por los malditos! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Oluso! ¡Vámonos! ¡Manten a todos! ¡Por los malditos! ¡Un camión de mierda! ¡Un camión de mierda! ¡Dispersense! ¡Dale, Oluso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Escuérdame! ¡Gracias! ¡Dale, Oluso! ¡Muévete, chica! ¡Vamos! 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 ¡Un mensaje especial! ¡El presidente Carillo, allá! ¡Vamos! 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 Tengo un gran avance. Creo que estoy a punto de conseguir un logro importante. Tengo un gran avance. Tengo un gran avance. ¡Para nada! ¡Me divierto en grande! Bueno, no pienso frenar mi equipo creativo. ¡Pisando tu locura! ¡Vuelve aquí! ¡Déjate ver! ¡Seas quien seas! ¡No tienes la oportunidad! ¡Ven! ¡Esparan! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Finga! ¡No saldrán! ¡Déjenme! ¡Vamos! ¡Muévete, chicas! ¡Dale, Oluso! ¡Finga! ¡No saldrán! ¡No saldrán! ¡No saldrán! ¡No saldrán! ¡No saldrán! ¡Eres una gran inspiración! Algún día pintaré tu rostro en un costado de la Torre de Antón. ¡Genial! Seguiré a mi musa hasta Esperanza. Ese es el lugar indicado para alzar la voz. Nos veremos allá en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¡Vamos, Oluso! ¡Vamos, Oluso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Clara, creo que iré a la planta de empacado de tabaco Puede que encuentres algo útil Ve si encuentras una computadora en el lugar Puede tener buena información para nosotros ¡Coño! ¿Ahora soy un técnico de informática? Sí, así es Danny Rojas, guerrillero informático ¡Suerte! ¡Tras ellos! ¡Oh, Luso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.